hola que tal bienvenidos a pdp y ahora dices o mejor W de White 1,2,3 W de White W de White muy bien 1,2,3 nada hoy día vamos a jugar a Samurai chocalata barra suju son mis nenas que eso barra suju son mis nenas mamá te amo make suscríbete chau en todos bienvenidos a una nueva edición de este gameplay de W de White a Ghost of Tsushima parte 2 vamos a empezar de inmediato para escuchar como va la historia ah ya me quedamos acá cierto porque el loquito cayó de ese puente que está ahí a lo Mufasa como se llamaba el loco ni me acuerdo que no jugaba hace como una o dos semanas como se llamaba Akira Senju Naruto Hashirama Kai Kai Sakai algo así luego que lindo gacha hermano mira la hierba que no me dejó sorprender estaba jugando que es eso que suena bueno tengo que decirlo que antes estaba jugando a Assassin Creed Valhara de los vikingos y Buda me envicio permiso full y que es que será una y una ah vamos a poner subtítulos porque me pidieron otra vez que le pusieron subtítulos hola no no es el pavo es el pavo 1500 años después 1500 años después si cual el gran problema de otras veces que me mataron y perdí el gran problema es que no tenía espacio para pelear el gran problema es este tipo que me quita mucha mucha vida una dos tres dos tres son tres hay que pillar el el tiempo no que el tipo me bloqueo muerite suministro 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 es que hay que cachar como el tengin de las veces que contraatacan los monitos sabiendo de eso estamos muy bien golpea ah con dos golpeados dos no 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 se la toma vamos a morar hay un mas hay un mas ¡Ah, empacado! ¡Oh, shit! ¡Ey! ¡Tengo una sensación comprometedora! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mata a usted a más líderes! ¡Ah, le olía! ¡Aja! ¿Qué significa? ¡Venga, pues! ¡Venga! ¡Tú! ¡No voy a pelear bien él! ¡No puedo con mucho! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué tiende a volviarse aquí un poco cuando uno... lo han desfrazado? Eso es una carnicería. ¿Qué ha pasado? Jin, me encontraste. Hiciste un buen trabajo. No lo oí cuando se acercaba. Me distraje. Estas personas vieron a unos mongoles que llevaban prisioneros río arriba. Había un herrero. ¿Tu hermano? Eso parece. Lo llevaban a una base. Cerca de la encenada de Kanedan. Vamos por el lugar. ¿Encontraste un samurái para liberar a tu tío? Aún no. Pero seguiré buscando. Pronto encontrarás a alguien. Llega un mirador junto a la base de prisioneros de los mongoles. ¡Rápido! Échale. Échale vuelo. Máquen te ayudará después de que lo salvemos. Ya falta poco para verlo. Tienes suerte de tenerte. No creo que esté de acuerdo. Para eso están los hermanos. Hay unos suministros ahí. ¿Y tú? ¿Tienes hermanos o hermanas? El señor Shimura es mi único familiar. ¿Qué harás cuando esté libre? Respirar profundo. Porque sabré que nuestra isla aún tiene salvación. ¿Estás convencido? Lo vi salir victorioso de situaciones imposibles. Y cuando tu hermano sea libre. ¿Qué sigue? Para serte honesta, no he tenido tiempo de pensar. ¿Cabalgas bien? ¿Cómo están tus heridas? Casi curadas. Tus vendajes funcionaron. No hablas mucho de tus sentimientos, ¿no? ¿Por qué voy a hablar de mis sentimientos? Bueno, te conozco. Supongo que no. Bueno, mucho y me salvaste la vida. Mi tío dice que un samurái domina sus emociones. Como domina un caballo. O una espada. Es difícil vivir así. Hay un lugar adelante donde se ve el río. Nos dará una buena vista de la base mongola. Tenemos que alcanzar a Taka. Sin ponerlo en peligro. Encontraremos una forma segura. ¿Ahí? ¿Qué es? ¿Dónde se ve? Ah. Impresionantes defensas traseras. Qué manco que soy. Podríamos escalar por ese lado. Si están flojas nos delatarían. Alertarían a los guardias. El muro del frente sigue en construcción. Podríamos enterrar. Busquemos un hueco en la pared frontal. Entremos. Y matemos a los mongoles ahí mismo. Si algo sale mal, matarán a los prisioneros. Ya lo vi antes. Debemos ir en silencio. Como ladrones. ¿Y eso está mal? Antes de los samuráis, la isla era gobernada por criminales. Cambiamos eso para imponer orden y justicia. Vivimos con un código de honor. Y a veces, morimos por él. Jeans. Guerreros como mi padre, que quería darnos un hogar seguro. Yo quiero lo mismo, pero debemos defendernos. Le prometí a mi tío que jamás rompería el código. Pues tuércelo. Salva a mi familia. Y lo que queda de la tuya. Acerquémonos. A ver qué nos espera. Quedémonos aquí hasta que oscurezca. Vamos. Ok. Taka. Ha sufrido mucho. Incluso antes de la invasión. Pero tú lo cuidaste. Tenía que hacerlo. Podía que robara. Pero habríamos muerto de hambre. No tenía elección. Tampoco elegí ser un samurái. Pero ir en contra de mis instintos. Mi código. Es mejor que ser aniquilado por los mongoles. Hay que luchar. Como podamos. Por aquí. Ahí están. Ahí está. Llegar y ser fixe. Está junto de espalda. Si nos ven. Matarán a los prisioneros. Pues guardemos silencio. Y cortemosles la garganta. Qué poco honorable. Se muere ahí. ¿Y cómo se acertó? Acerco. Vale. Pero antes. Suministros. No lo pienses. ¿Con cuál lo mato? ¿Con triángulo cuadrado? ¿Con qué? Ah. No. ¿En manos lo puedo por lo general? Bueno, si así muere el tiro, esto fue... Gráfico. Me gusta, sí. Me gusta, pero me asusta. Ah, flashbang. Ok, persigue las huellas. Por aquí. Eso... Y eso, un oso. Un lobo. Pasó las vallas. Ahí está. Lo tenemos. Cuidado. Puede que esté vivo. Esta flecha no pudo haberlo matado. Mira, tío. Tiene un tajo al costado. No es de una flecha. Un asesino. De Yarikawa. ¡Traidor! Y vas a apuñalar al Chito por la espalda. Señor Sakai. Contrólate. No somos criminales como este hombre. Somos samuráis. Trató de matarte. Debe pagar por su crimen. Con la vida. Míralo a los ojos. Enséñale que un samurái nunca actúa con temor ni con ira. Y quítale la vida. Con honor. Con honor. Ay, eso mío. Qué duela. Cuando peleamos. Miramos de frente al enemigo. Y cuando le quitamos la vida. Sostenemos la mirada. Con coraje. Y respeto. Así somos los samuráis. Vos. Solo los cobardes atacan en las sombras. Ay, telagore. Está pitiéndose un gole. En las sombras. Bueno. Bueno. A jugar. Bueno, a matar. Jin. ¿Qué pasa? Busquemos a tu hermano. No deben vernos. Usa tus sentidos. Piensa. Y actúa como ladrón. Voy de agudo. Presiona esta cuestión. Pero solo voy de agudo. Bueno. Hay dos. Por el primero. Hay tres. Cuadro. Se separan. Qué conveniente. ¿Qué? Aquí. Bueno. Ahí hay otro No te muevas Ahora escucho el otro Ahí está No puedo cavitar más rápido Es lo que habla silenciosa para que no lo escuchen Suelto el otro ¿Tiene que repuesto? Oh No está muerto Yula, ese es Ah, bien Cuidado aquí No hay nadie 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 Excelente Excelente Por aquí No hay nadie 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 En la costa cerca de las praderas de Kishi Kishi El último grupo Un hombre joven Con barba De Iarikawa Creo Taka Taka está vivo en Bahía Zamo Bahía Zamo Hay nudos alrededor del pueblo Si atacamos sin un plan Solo correrá más peligro Tengo un amigo que puede hacernos entrar Búscalo Cuanto antes rescatemos a Taka Antes salvaremos a mi tío Jim Taka forjará lo que necesites una vez que lo hayamos liberado Pero luego Nos iremos de la isla Ya viste lo que están haciendo los mongoles El señor Shimura puede detenerlos Quédate Ayúdanos a luchar por nuestro hogar Mi hogar Está donde estemos Taka y yo Oye, pues es su familia El único que le quiero Mi amigo vive en la prefectura de Azamo En la frontera con Tsutsu Nos veremos ahí Sé que no fue fácil Romper tu código Hice lo que debía hacer Gracias Mientras tanto en el castillo Kaneda Señor Shimura Te mereces algo mejor Epidemia Samurai Convence a tu pueblo para que deje de resistencia ¿Espidemia? Entonces Serás libre Se merece la epidemia No me hagas perder el tiempo Mátame Crees que has perdido todo Pero tu sobrino Aún vive ¿Y de por qué no me tiene vivo? Controlamos los caminos Construimos bases de guerra en tus pueblos Podemos ver todo Y lo encontraremos El señor Sakai Luchará hasta la muerte Yo también Lo amas Tal como amas a tu pueblo Eres un padre para ellos Vas a abandonar a tus hijos No te los daré como esclavos No te los daré como esclavos Trofeo Punto 7 de torno El código de guerra finalizado ¿Ya? En un puntito Dos Obtuviste un punto técnico Solo para vender por otras técnicas ¿Ya? Me parece Desvía perfecto Desvía lo más tarde que puedas Para ejecutar un contraataque letal Presiona uno justo antes de recibir el daño Excelente Si lo quiero Deme dos Dos Y aquí un punto Desvío perfecto de sanación Los desvíos perfectos restauran pequeñas cantidades de salud Maravilloso Y ya se me acabaron los puntos El relato El sensei Ishikawa Ah este es el otro punto Y el del herrero para seguir esta línea argumentativa Algum... argumental Hay que ir para acá ¿Y lo que vamos a hacer esta misión que viene ahora? Sigue el viento Ya Entonces estamos acá Vamos a preguntar por el sensei Ishikawa En la posada ¿Necesita algo mi señor? Necesito... Ah bueno, estoy muerto sí ¿Un samurai? ¿Vivo? Busco al sensei Ishikawa Creí que había muerto incomoda No fue así ¿Dónde está su dojo? Pasando el bosque ¿Puedo mostrarle el camino mi señor? ¿Puedo mostrarle el camino mi señor? Buen día señor señor ¿El sensei no luchó incomoda? No Vino al pueblo a buscar suministros al día antes de la invasión No dijo una palabra Siempre fue reservado Mi señor ¿Las historias del sensei Ishikawa son ciertas? ¿Qué historias? Dicen que hundió un barco pirata con una sola flecha El barco no Pero le disparó a un capitán pirata desde la costa Acabó con toda la flota No querría cruzarme con un arquero así ¿Usted merece morir? Espero que no mi señor Entonces está salvo de Ishikawa Yo siempre me he preguntado Y veo estos paisajes De las películas japonesas O estos videojuegos japoneses Realmente así de bonito Japón, loco Una isla, pero Por lo general es la isla La flora crece más bonita El dojo del sensei está allá en el risco Lo alteré ahí Ajá Ya Y por qué Gracias, puedo seguir solo Gracias buen señor Una última pregunta mi señor ¿Por qué el sensei dejó de ser el maestro de lotería del clan Nagao? Nadie sabe Qué raro Dejar de servir a un gran señor por... Esto? Bueno, entrevivir acá en esta hermosura y mirar a la guerra No lo culpo Luego Repito que Qué bonito Juego Y aquí vamos a tener que hacer La moda parkour Parkour Eh, parkour What? Sip ¿No? Sip Su... No, parkour Esto es como ya escalar, eh Escalar de lleno Alpinismo R2 ¡No! Sigue a morir ¿Dónde para bajar? Dojo del Sensei Ishikawa Recoger Banda Oazora El espíritu se muere y se caracteriza por el optimismo ante la velocidad Ok El dojo del Sensei Hubo una pelea aquí Mejor he hecho un vistazo ¿Qué ha pasado? Sangre seca La pelea fue hace mucho Pucha porfa no Quiero que me manden a buscar al Sensei Ahora muere Huellas de sangre De la víctima o del atacante Quizás el Sensei está en su casa ¿Nada? 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 Quizás el dojo, ya sé Si ahí está la huella de sangre El lechito es para acá Un hogar humilde para un Samurai Le robó las flores Jejeje Es que se robó las flores ¿Qué pasa? ¡Santo rey! ¡Alto ahí! ¡Pura en mano! ¿Sensei Ishikawa? El joven Sakai ¿Sobreviviste a comoda? ¿Y sin su arco, Sensei? Me atacaron bandidos en el camino ¿Usted cree que van a regresar? A un Samurai nadie lo sorprende Siento lo del señor Shimura Era un gran hombre Está vivo Está vivo ¡Baja la suerte! Lo capturaron los mongoles Hay esperanzas Por eso he venido Ayúdeme a salvarlo No puedo Mi aprendiz desapareció Especialista en arco Lo ayudaré a buscar Y juntos liberaremos al señor Shimura No te quedes atrás Sakai No, no lo haré El relato al Sensei Ishikawa ¿Puedo encontrarlo a buscar a su aprendiz? Puedo encontrar a Tomoe solo ¿Tomoe? ¿Una mujer? ¿De qué clan? Ninguno Tomoe Es campesina Pero es mejor arquera que cualquier samurái Mejor que tú, Sakai La última vez que lo vi fue hace 10 años Viniste a estudiar conmigo ¿Lo recuerdas? Recuerdo a los aprendices que rechazo Y en cambio, aceptó a Tomoe como aprendiz Tú parecías prometedor Tomoe era una prodigio Ok Ok Hijo de la 1000 No ¡Pues me mata el viejo! ¡Pues me mata el viejo! ¡Pues me mata el viejo! Parecen tanukis borrachos Lucharon bastante bien en Comoda Hasta un tanuki atraparía a un tigre dormido Si no es malo lo hago Vamos a hacer tío El rastro de Tomoe continúa aquí Ven Qué curioso Los mongoles tomaron el fuerte Nakayama Esa patrulla debe venir de ahí Está cerca de las termas El pueblo será el próximo en caer Algo pasó aquí Una emboscada Echa un vistazo Todavía no hay dimensiones que tan grande es el mapa del juego Sangre No lo quiero saber Nadie murió Quiero que me vaya sorprendiendo Un carca japonés Un regalo Para mi mejor aprendiz Oh... Lo atraparon Arroz y mijo Sin comer Fue un ataque sorpresa Temo lo peor Tomoe nunca dejaría ese carcaj A menos que la persiguieran O capturaran Con qué fin Interrogatorio Tortura O peor Tal vez le hagan lo mismo al señor Shimura El miedo es un arma, Sakai Que los mongoles no lo usen en tu contra Su aprendiz ¿A dónde se la llevarían? Fuerte, Nakayama Fuerte está, Sakai Debí luchar en cómoda contigo Fue mejor que no Perdimos a muchos ¿Por qué fracasaron los samuráis? Los mongoles lucharon como animales Te equivocas Lo vi con mis propios ojos La puntería del arquero no está en los ojos Sino en cuerpo, mente y espíritu ¿Y ahora? Alto Tenemos que hablar ¿Qué sucedió, Sensei? Este arco Fue un regalo del señor Nagao De hace años Es un arma hermosa Por supuesto que lo es Y a mí nada me duele más que un arco perfecto Mal usado Es un honor que me lo dé a mí Yo no dije que te lo daría Prueba que sabes disparar bien Y te lo prestaré Luego mal anda Arco mediano Daño y velocidad de tensado moderado Un antiguo regalo del señor Nagao El Sensei Shikawa Apunta al farol más cercano Préstamo, préstamo La típica que se... Se saca la flecha con... Con el E2 Y se dispara con el E2 Ahora uno un poco más alejado A la izquierda Pero por favor Esto es muy sencillo Nada mal Veamos si puedes acertar del más alejado Supe que yo lo pido A mayor distancia del objetivo Más cae tu pie ¿Cómo lo sientes? Como si esto hubiese hecho para mí No es así Así que cuídalo bien Vamos Los arbolitos que recojo seguramente son Un arco como este habría sido útil en Kumao Hasta el flecho Un buen arco Pero la victoria es del guerrero No de arma No has visto las armas de fuego de los mongoles Y aún así no han ganado Entraba así Fuerte Nakayama Espero que tu aprendiz esté adentro Fuerte Nakayama Desde arriba veremos mejor sus defensas Desde arriba veremos mejor sus defensas Este lugar es perfecto Para matar Buscaré la forma de entrar y abrir la puerta Después los atacamos ¿Y siempre te lanzas a la batalla con el Hakama a medio atar? ¿Tiene una idea mejor? Paciencia, Sakai Los mongoles enviarán hombres a buscar su patrulla perdida Cuando abran las puertas, atacaremos Cuanto más tardamos, más peligro corre Tomoe Puede cuidarse sola ¿Qué? Investiga el campo de batalla ¿Qué podemos usar? Nidos de avispones Un disparo podría provocarlos Los mongoles serán atravesados por aguijones y flechas Esos barriles podrían servir Ya lo averiguaremos Si tienen aceite puede ser con fuego Con un flechazo esas lámparas lanzarán chispas Y provocarán un incendio Oh Tienen muchos arqueros Son buenos, pero nosotros mejores Cuando se abran las puertas Distrae al enemigo y acribilla a los flechazos Luego atacamos el fuerte y liberamos a Tomoe Bien, ahora esperamos Están abriendo las puertas Espera a mi señal Vamos a verle cuál es el disparo Están abriendo las puertas Espera a mi señal Estoy esperando la señal Se suelto ¿Eso? Que soy tara o se suelto las flechas Ahora Enfrígalos con sus ancestros Jajaja No funcionó Se espera aquí en el mundo Voy a armar Espérate ¡V للte Stop! No tengo pecho No tengo pecho Si, si tengo pecho ¡Oe! ¡Solo que nuestra parte! Enמה No. Un oooh. Incendio! ¡Ugh! Un oooh! Incendio! Un oooh! ¿A dónde viene? ¡Aaah! ¿Con calma, cacho? Y ahí, caché. Crota. Ya muere, sí. No me acordaba, como que él se agachaba, era con el retrato. Se le distrazo. Se me limpia, que confundo los controles... Oh, ahora es como mi loco. Confundo los controles del Assassin's Creed con este juego, como no. No te creo, loco. Por favor. Nooo, qué malo soy, viejo. No, 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 por favor, no. La séptima es la vencida. No, no, no. No, no, no. Soy demasiado, loco. Preferiría... ¿Dónde están? Ahí está ¡Hijo de la...! ¡Suelta! ¿Cómo su gana? ¡No! ¡No! ¡Hijo de Putin! Voy a morir, por favor Es que no, no, no me tenéis que lo que decían estos tipos Voy a los rebanos ¡Ah, rebanado! ¡Rebanado, rebanado, rebanado! ¿Viste? En vez de andar esquivando flechas, tirando flechas, ya no... no sirve eso Prisioneros asesinados Matados Asesinados a flechazos Tomoe, no... Espera Este dije es de ella ¡Registra el fuerte! Estas flechas son japonesas Son flechas de Tomoe ¿Estás seguro? Yo le enseñé a fabricar el culatín con astas de venado Y la curva de las plumas de pigargo Así que los mongoles tomaron sus armas Las flechas están muy juntas Ningún mongol dispara flechas japonesas con esa precisión Entonces le permitieron usar un arco Un pergamino Términos de arquería traducidos al mongol Aparece su nombre, sensei Les estaba enseñando Delante del arco Ok Aquí Vivió alguien Un kimono de mujer El kimono de Tomoe Los mongoles la liberaron ¿Por qué? No sé Oíste Oíste eso Alguien vivo ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué frío! Buscamos a una mujer Una arquera Los mongoles nos encerraron con ella Pero la liberaron Le dieron una armadura y un arco Mató a mi esposa Y a los demás Los cadáveres que encontramos Le demostró su habilidad al enemigo Y la reclutaron Por favor Me... Me duele No me deje La mina se va a hacer la oscura, hermano Ya vi suficiente Vamos Hay que confrontarla ahora, hermano ¿Dónde vamos? Debí matarla ¿Sensei? Tomoe se ganó su libertad Se unió a los mongoles ¿Por qué haría eso? ¿Qué pasó? Fui demasiado exigente ¿Qué quiere decir? ¿Qué está ocultando? ¡Sensei! Responda, sensei Exige una respuesta Ella me atacó ¿Cómo? No fueron matidos Tomoe ¿Por qué? No tiene idea de lo que significa ser samurái Usted la condujo a los mongoles No me juzgues No me mienta No puedo dejar que Tomoe Le enseñe mi arte del arco al enemigo Pues la detendremos Esta es mi lucha, no necesito tu arma No, me necesita a mí La victoria es de los guerreros No de las armas El señor Shimura te educó bien Casaremos a Tomoe juntos, pero a mi manera Y cuando llegue la hora Me ayudará a rescatar a mi tío Tienes mi palabra, Sakai Me prepararé para cazar a Tomoe Cuando estés listo, ven a mi dojo No podemos rescatar a mi tío solos Necesito buscar más gente Busca a la señora Masako Adachi Si aún vive Es una de las mejores guerreras de la isla O bien Listo A la señora Masako Nook No de las mejores guerreras de la isla O bien Ok Pero volvemos a que no soy el que yo Horao alrededor de mi tío de Shinsekai, el antiguo Japón, y ha sido un... estaba bueno, estaba entretenido, avanzando la historia. No olvides suscribirte si no te has suscrito, darle like, y por favor, por favor, comparte este video que a mí me ayudaría muchísimo que compartieras este video con tus amigos ahí. Así que eso, ojalá es que lo hayan pasado bien, yo lo pasé bien, espero que lo hayan pasado bien también a ustedes. Y un abrazo tremendo, y chavela. Tengo una chica vacilona, que me dice a la moda, hola chica, vacilona, tararara.